¿Qué pasó en la causa de los cuadros de la corrupción? Bueno, en primer término, siguiendo lo que Eduardo presentaba, aproximadamente alrededor de las 2 de la tarde, en un horario, por supuesto, preestablecido, ingresó con su auto, ahí usted lo está viendo, ingresó con su auto directamente a Comodropí, al estacionamiento que utilizan los magistrados y funcionarios que trabajan en ese edificio. Baja esto, la imagen que usted ve, equivale al primer subsuelo, ahí muy cerca de esta entrada está el Salon AMIA, donde usted vio que se desarrollan casualmente los juicios de la tragedia de once, el Zoom, hay dos salones importantes de audiencias dentro de Comodropí, está la unidad 29 del servicio penitenciario, todo esto, bueno, esta es una entrada que ingresa generalmente magistrados, funcionarios, en este caso ingresó Paolo Roca junto con su defensa. De ahí se dirigió, hay ascensores, hay cuatro ascensores ingresando a la izquierda, de ahí se dirigió al cuarto piso y tal como estaba previsto, tal como estaba citado, compareció ante el juez federal Claudio Boradío, en la Secretaría 21, una de las dos secretarías tiene este juzgado. Lo importante es, más allá de la presencia, que por supuesto impacta, es uno de los empresarios más importantes de nuestro país y también a nivel internacional, lo más importante es lo que dijo, porque usted dirá, es importante que estuvo, o sí, claro, los empresarios formaban parte de las causas de la corrupción de los cuadernos, por supuesto que sí, pero lo importante, lo que dijo, es que, piense lo que le voy a decir, escuche lo que le voy a decir, él dijo que Luis Benazza tenía autonomía para llevar adelante pagos, punto uno, o sea, se desliga de uno de sus directivos principales, dice que él no era la persona que había cerrado ningún tema con el quinarismo, recordemos que Techín, la vinculación que tiene, tiene que ver con los dichos de Claudio Huberti, cuadernos, en cuanto a los pagos que le hace Venezuela, por la apropiación de una planta que tenían en ese país, pero esta causa tiene, y esto es lo que seguramente va a analizar Bonadío y Stornelli, junto con Rívolo, porque esta causa tiene hasta ahora, hasta hoy tenía dos funcionarios de Techín que habían declarado, Héctor Zabaleta, director de finanzas, que dijo, Héctor Zabaleta es un hombre de suma confianza de Roca, la administra de los campos, una persona muy cercana a los accionistas principales de Techín, Héctor Zabaleta dijo, a mí me indicaron que paga, que yo no tengo autonomía para sacar determinada cantidad de dinero, y descargó en Benazza, automáticamente Zabaleta estuvo unos días detenido, fue carcelado, Benazza fue a declarar, no ingresó en el programa del arrepentido, pero que dijo, que él tampoco tenía autonomía de pagar, y descargó en el accionista, tal cual hicieron otros, bueno hoy el accionista lo contradijo, hoy Roca dijo que no, Roca dijo que Benazza tenía autonomía para hacer determinados pagos, se la devolvió, se la devolvió feo, entonces que sucede, más allá de la interna, lo tomó como una traición, más allá de la interna empresarial y lo que pueda llegar a surgir desde el punto de vista laboral, probablemente se venga un careo, porque son dos imputados, olvidemos de Zabaleta, Zabaleta dijo Benazza, Zabaleta es un escalón intermedio, pero acá está, entre un directivo de primera línea como es Luis Benazza, y el accionista principal que es Pablo Roca, que es un dueño y un empleado jerárquico, Exactamente, en línea general es así, entonces, ¿qué pasa? Ahí, los dos declararon indagatoria, está bien, ninguno de los dos tiene obligación de decir verdad, Benazza está procesado, sin prisión preventiva, con un embargo de 4 mil millones de pesos, y no es testigo, no es, no tiene, no es imputado colaborador, y ahora el accionista, declara en sentido contrario, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo lógico que indique Bonadío? Y lo lógico sería un careo, se entrará a las dos partes, carearlas, alguno de los dos, no está diciendo lo que realmente sucedió, porque los pagos, ninguno niega los pagos, Roca no niega los pagos, lo que dice que la facultad de llevar adelante todo, él había delegado, porque la estructura empresarial de Techín, es cierto, Perdón, no niega los pagos al gobierno de Chávez, Claro, al gobierno de Chávez, vía, vía, eh, Argentina, Claro, lo que, lo que, lo que está, lo que está, lo que está en, en cuestión es la coima, a los argentinos, para probar, lo que se pagó por en blanco, no, acá, el tema es el retorno, para que esos pagos puedan liberarse, que era así, pero igual, eh, sacar tamaña cantidad de dinero, estamos hablando de, decenas de millones de dólares, exacto, 1800 millones, bueno, no, no, eso lo que le pagó, eso fue la expropiación, pero más allá del litigio, del dueño y el empleado, del uno y el dos, los dos ratifican, que pagaron al kirchnerismo, una gestión, para destrabar en Venezuela, o sea, destrabar en Venezuela, una gestión, que hace el kirchnerismo, y se la cobran, la paga el uno, la paga el dos, viste, será un problema de ellos, pero los dos ratifican lo mismo, correcto, lo que pasa es que, el tema de fondo está, en el caso de, en el caso de Calcaterra con Sánchez Caballero, que fue el primer escenario, accionista, director ejecutivo, ambos coincidieron, Sánchez Caballero dijo, yo no tenía disponibilidad, y Calcaterra dijo, no, la verdad que la decisión la tomé yo, y el uno salva al dos, exactamente, bueno acá no se dio esta situación, pero Gabriel, vos pensás que, hay un enfrentamiento, entre los dos, o es una estrategia legal, es que la estrategia legal, no termino de entenderla, porque inexorablemente, va a derivar un careo, totalmente, cuando dos imputados, porque te imaginas, que si va contra, el empleado, en este caso, te imaginas lo que puede llegar, a hablar el empleado, bueno, esa es una, bueno, lo que pasa es que acá tenés, al dos, o tres, no sé de cuánto era de la empresa, y Benazza es un escalón bien arriba, era clave, tenés a Benazza, que dice, yo no fui, fue él, y lo tenés al uno, diciendo, perdón, él también sabía, yo sí, pero él también sabía, con lo cual, hay una cuestión de traiciones, entre ellos, muy muy fuerte, por eso coincido con vos, que seguramente, lo van a carear, lo van a poner frente a frente, y decime, lo que me tenías que decir, y vos decís lo tuyo, ese momento va a ser lindo, lindo, para alquilar balcones, qué generoso el uno, ¿no? Bueno, llama la atención, que le maneje, qué ironía, hay que pagar una cosa, y más maneje tranquilo, pague, qué generoso el uno, para con el dos, ¿no? porque el dos, no, lo hago para que, pero yo te pregunto, el uno es accionista, el dos no, o si, quizás, vendás a accionista, de algún bolu, que cobró, y tiene un porcentaje menor, esos son detalles, pero digo, si hoy hubiera, Paolo Roca confirmado esto, ¿quedaba preso o no? No, iba a ir el mismo camino que Cacatarra, que fue procesado con preventiva, si Vendaza está preso, no, no está preso, no, no, ah, perfecto, Vendaza declaró y salió, lo raro, lo que llamó la atención, y seguramente a Bonadio, a Torrer y a Ríbalo también, es que siendo, en la misma línea empresarial, la estrategia, haya chocado, la estrategia de Vendaza, que era descargar en Roca, quizás entendiendo que Roca se iba a hacer cargo por ser el accionista de la compañía, ante los montos que hablamos, no estamos hablando de 10 millones de pesos, estamos hablando de 100 millones de dólares, se choca ahora, con los dichos del principal accionista de la empresa, con lo cual, la sala de la compañía, simplemente se材